Yo dejé de ser el técnico de fútbol femenino de San Martín por una cuestión laboral que a mí me trasladaron a Río Cuarto hace un mes y lamentablemente le tuve que comunicar a la comisión directiva de San Martín que yo no iba a poder estar más con las chicas. Si bien estoy en constante comunicación con ellas, porque obviamente desde el lugar que pueda le voy a dar una mano siempre. Pero bueno, hoy en día yo lo voy a ver desde el lado de afuera. Lamentablemente después de cuatro años consecutivos con el proyecto que había presentado, lamentablemente tengo que dar un paso al costado por mi trabajo. Francisco, la verdad que tu paso por el Celeste ha sido muy importante porque fuiste el precursor de que el fútbol femenino hoy sea vigente en Vicuña Maquena. Sí, me voy contento de la entidad Celeste porque sé que llevé un proyecto y pudimos lograr por lo menos hacer vigente el fútbol en lo que fue Maquena y representar con San Martín. Por dos años se ha ido al pueblo y bueno, después se sumó Belgrano y creo que fue muy lindo disfrutar de los clásicos también. Seguramente, como te decía, va a quedar aquella vez que hubo el debut oficial aquí en la cancha Celeste hace ya algunos años con el fútbol femenino desde la Liga, porque más allá de los campeonatos que se hacían, campeonatos relámpagos y demás, oficialmente se llevó a cabo aquí en el Club San Martín. Sí, obviamente. Yo como lo hablaba también con Daniel Delgado, la verdad que no me quedaron otras palabras que agradecimiento tanto para él como para Juan Garón y como para Fede Tosolini que por ahí fueron los que me dieron el lugar que hoy en día ocupan las chicas, que también fue uno de los pedidos míos cuando dije que no ibas a ir, que ojalá que pudieran conseguir a alguien que siguiera con el proyecto que yo venía teniendo, porque la verdad que hay un montón de chicas que están jugando en San Martín que si hoy se desarmara el equipo no tendrían la posibilidad de ir a jugar a otros clubes, no porque no tienen la capacidad, porque hay muy buenas jugadoras acá en Maquena, sino que por ahí el tema del costo, de los viajes y demás, complicaría mucho para que las chicas pudieran seguir jugando. ¿Qué recuerdo te ha dejado tu paso por el fútbol femenino? No, la verdad que fueron cuatro años inolvidables que tuve con San Martín. Creo que di lo mejor que podía darle a las chicas, yo siempre le dije que iba a dejar de ser el técnico de ellas cuando sintiera que yo no tenía más nada para darle. Creo que debía cerrar la etapa esta, ojalá que le vaya lo mejor posible, que saben que le deseo lo mejor. Y sí, por ahí me quedó la espina de no poder ganar aquella final que creo que era nuestra hasta los últimos minutos, era nuestra, pero bueno, las cosas del fútbol tienen que por ahí en un avance nos meten el gol y nos quedamos sin una final. La verdad me llevo los mejores recuerdos. Para mí que San Martín me haya abierto las puertas, yo siendo hincha de San Martín, para mí fue un orgullo, por lo menos desde mi lugar, aportar un grámito de arena. Francisco, si hablamos de la actualidad, más allá que no seas el técnico ni el coordinador, ¿quién estaría a cargo hoy? Y si es que San Martín seguramente ya estará en preparativo para lo que va a ser este año 2021, siempre y cuando la liga, bueno, se pueden organizar los torneos, ¿no? Sí, hoy la verdad que las chicas, después que yo dejé de ser el técnico, fue todo incertidumbre, porque obviamente nadie esperaba que yo dejara el cargo. Hoy, Interina, está Mica Centeno, quien se está haciendo cargo del equipo, hasta poder conseguir un nuevo técnico. O viste, Roque, que esto no es fácil, no cualquiera quiere agarrar... Sí, sí. ...femenino, todo lo vende afuera y piensan que el fútbol femenino es fácil, o agarrar los infantiles y piensan que es fácil. Y no, es todo un proyecto, es toda una evolución que hacen día a día con las chicas, y bueno, no cualquiera quiere agarrar esto, porque acá sinceramente se hace a pulmón, esto se hace a pulmón, nadie te viene, te paga, nadie te llama para decirte, che, mirá, acá tenés 20 fútbol, acá tenés camiseta, acá tenés un sueldo, esto se hace a pulmón, y bueno, y por ahí cuando uno le ofrecen ser el técnico del fútbol femenino, tiene que estar pensando en que no va a cobrar, y muchos no quieren agarrar el fútbol femenino por ese lado. Yo lo hacía porque, una que lo hacía por las chicas que venían hace 7, 8 años conmigo, y otra porque soy hincha desde el Martín, y el club me había dado un lugar. Sí, es todo trabajo, todo trabajo, desde infanto juvenil, salvo primera, que también es trabajo, pero es otra cosa, pero como decía vos, el fútbol amateur, más como el femenino, es todo trabajo, todo el grupo. Sí, por ahí el fútbol primera se puede salvar, porque hay sponsors, porque hay gente que no importa, pero el fútbol femenino, y pasa en la mayoría de los clubes, sobre todo del interior, por ahí de Río Cuarto no se ve tanto, pero del interior, no es mucho, que no tenemos la ayuda esa de un sponsor, de gente que ponga plata, y muchas veces las chicas tienen que poner de su mojillo para poder viajar, para poder tener su ropa, para tener su fútbol, para entrenar, y bueno, y eso por ahí complica la situación, sobre todo el año pasado, que con todo el tema de la pandemia, muchos clubes se desarmaron, de hecho Universidad presenta un solo equipo, este año, de presentar dos equipos, de tener cincuenta y pico de jugadoras, este año llega con dieciocho jugadoras, nomás, se desarmaron todos los equipos, lamentablemente, todas las bases de los equipos se han desarmado, y otro, bueno, lo económico, y por ahí, la gente que hoy está a cargo del fútbol femenino de Río Cuarto, de la liga, perdón, está buscando hacer un torneo, sobre todo para los clubes de Río Cuarto, a ellos por ahí les complica que un equipo del interior llegue a una final o a una semifinal, por ahí, esa era mi pelea las últimas veces, o sea, mi pelea, mi discusión, por el hecho de que ellos buscaban hacer un torneo solamente para los equipos de Río Cuarto, no veían los equipos del interior a ver si podían, si no podían, si los habilitaban para entrenar, si no los habilitaban para entrenar, acá en Maquena no hace mucho se habilitó para entrenar, ahora cuestión de un mes, hace tres meses casi que está entrenando, y eso es algo que veníamos discutiendo el último tiempo. San Martín ya ha presentado equipo para este año, Francisco, ¿sabés algo? Sí, 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 estuve en contacto con Nicaela y sí, sí, presentaron ya el equipo y ya presentaron todos los papeles, ahora lo único que falta es poder hacer los emacres nuevos de las chicas y bueno, ponerse a punto que si Dios quiere después después de la primera quincena de febrero comenzar y el campeonato.